Me engordaba por todo lo que en vida ha sido Se me encanta el pueblo, pero yo no me buscaba por noviosos Me chacaron varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta ríplenme a chacar Y como si fuera poco, hasta ríplenme a chacar Me pierdo por temporadas, con algo hay que dar la cara Susculas, cuando amanezco, se trata de una chamba Contigo quien me empuje, solito me aviento al agua Y como si fuera poco, hasta ríplenme a chacar Pero no me manda nada, cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña, me paso por donde quiera La más camaradas Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar más allá